En otros temas, en Playa del Carmen, en Quintana Roo, una niña y un camillero lamentablemente fallecieron, esto tras ser aplastados por un elevador en el Hospital del IMSS número 18. Reportes preliminares indican que presuntamente la niña llegó para ser atendida por un caso de dengue. Cuando era ingresada, supuestamente falló el elevador. Autoridades dijeron que ya están investigando estos terribles y lamentables hechos. Gracias por ver el video.